Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Samsung Galaxy A32. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña acerca del teléfono. Es la última. Ahora pulsamos información de software y aquí pulsamos varias veces número de compilación y como ves las opciones ya están activas. Salimos de aquí. Estamos en ajustes y las opciones se encuentran más abajo. Pulsamos aquí. Aquí puedes verlas todas y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.